Hola, buenas tardes. Mirad cómo va quedando. Ya han empezado a hacer los suelos, vestuario está ya casi terminado para poner aplicaciones y luces y ya está, pero fijaros la entrada cómo queda. ¡Guau! Cómo queda. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Ya está todo para empezar a poner todo. ¡Guau! ¡Guau, guau! Gracias Wilson, gracias Marcel, Gonzalo Jr. ¿Cómo se llama el otro chico? ¿Cómo se llama él? Carlos. Y Carlos. Gracias a todos. Un abrazo. Bayron también. Venga, gracias.